Ani Erreño, una barranqueña que espera representar al municipio de la mejor manera en el campeonato panamericano que se cumplirá el próximo mes en Estados Unidos. La mejor manera para llegar es entrenando más fuerte y tratando de ser mejor cada vez. Ani Erreño es una deportista del club La Academia que viene haciendo procesos ya de taekwondo hace seis años. En este momento ya se encuentra primera en el ranking, campeona nacional. Erreño logró su paso luego de una serie de combates durante el 2018 y parte del 2019. Pues siempre vieron varias competencias y cada una era dura porque nada es fácil y pues ahí estuve siempre dando lo mejor de mí para ganar. Ani hace inminentes esfuerzos para poder conseguir los recursos que le permitan estar en el país del norte. Sí, ellos siempre están ahí apoyándome en mi deporte y en mi sueño. Son varios años los que lleva esta chica preparándose para estas justas. Llevo seis años practicando el taekwondo y me gusta porque es una disciplina que no ejerce cualquier deporte, sino que nos enseña que si uno no lo hace, no logra lo que quiere. Ani hace parte del club La Academia de Taekwondo.